bueno chicos tenemos nuevo pase de batalla y ya sabéis que ahora en esta vez se está haciendo varios sonidos y hay un evento de unidad y todo todo esto aquí está en ver el trial de cronos y eso tengo no pasa batalla aquí tengo ya veis aquí tenemos un gesto aquí tenemos esto para evolucionar las habilidades un ticket 50 gemas en 1250 aquí tenemos una skin está muy chula aquí tenemos pisadas aquí tenemos tickets como siempre para los torneos aquí tenemos ficha de habilidad tenemos caja irónica de honorírica esto me imagino que serán las cajas normales pero versión que te voy a tocar algo aquí tenemos 50 fichas de estambul 3500 una seta tenemos una seta tenemos aquí un gesto llaves tenemos aquí esto entra de torneo gemas gemas 1250 ficha de habilidad tenemos una caja tenemos pisadas pisadas 50 una caja onírica 50 ficha de estambul tenemos entrada de torneo ficha de habilidad pedro que pasa tenemos aquí un robot y una especie se llama caja honorí en la installation muchas cajas gemas sí y ficha de habilidad tenemos aquí en el tirrés Tenemos aquí un gesto Gemas Este gesto del bate Ficha de habilidad Caja anonímica Ficha de habilidad Patch of drinks Ictonic Llama de habilidad 50 Ficha de statement Ficha de habilidad 50 gemas 50 ficha de habilidad Tenemos esta aquí Que está muy chula Y Yo no tengo más El modo arranque Estará temporalmente no disponible Hay que ser paciente El arranque Sabrá que esperar Y tenemos esto El oleado Y mañana vendrá Otro Otro evento Y Esto no sé Atenas gemas Bueno Esta viene el pase Esta viene el pase Y eso Así que chicos Dan like Suscribiros Y nos vemos Adiós